En nuestro proyecto Entrelazos y Lando Sueños de Región, el fortalecimiento para los centros de ciencia beneficiados está enfocado en tres aspectos. El primero, fortalecimiento de espacios físicos. El segundo, fortalecimiento de capacidades a través de un proceso formativo. Tercero, intercambio de saberes y experiencias en apropiación social del conocimiento. En el proceso de fortalecimiento en capacidades, trabajamos junto a nuestros cuatro aliados, en cinco módulos, con los integrantes de los centros de ciencia beneficiados en un viaje de reconocimiento, transformación, comunicación, desarrollo y aprendizaje. Bueno, yo en primer lugar quiero expresarles que valoro mucho que se haya dado esta discusión. ¿Ya? Me parece que es enriquecedora, en primer lugar, a nivel humano. Porque, no sé, a veces uno piensa como desde el privilegio. Me perdonan, pero es que son temas que le tocan a uno. Sí, indudablemente. Y sí, yo precisamente considero que eso sí es un reto para nosotros y yo lo voy a proponer, obviamente, pensando en que tenemos que ser más empáticos. ¡Gracias!